Estas son las preguntas que Jorge Ramos nunca hará en Estados Unidos porque se le frunce y lo regaña Univision. Me parece bien que Jorge Ramos le pregunte al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la violencia en México, problema que inició el PRIAN desde el sexenio de Vicente Fox, aumentó el PRIAN con Felipe Calderón y le heredó a AMLO el PRIAN con Enrique Peña Nieto. Ahora, quiero ver si Jorge Ramos es igual de machito para hacerle las siguientes preguntas a Joe Biden en Estados Unidos o en alguna conferencia de prensa en México. Primera, ¿cuándo va a frenar el gobierno de Estados Unidos el tráfico de armas de ese país a México? ¿Armas que terminan en manos del narco? Segunda, ¿qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos para frenar el consumo de opioides como el fentanilo, consumo sin el cual no habría narco en México? Tercera, ¿por qué no ha tomado medidas contra Mohammed Bin Salam si claramente fue responsable por el asesinato del periodista Amal Khashoggi? Cuarta, ¿como seguramente Biden va a batear las preguntas sin responder nada concreto? ¿Podría usted responder las preguntas anteriores de verdad y sin una no respuesta? Obviamente Jorge Ramos no hará esas preguntas porque lo regañan sus patrones de Chayovisión, digo Univisión. Hipócritas, bien que le aplaudieron a Jorge Ramos cuando le dijo a León Krause que AMLO no es un dictador, dirán en la derecha. Nada más que hay un detalle, nadie le aplaudió a Jorge Ramos nada, lo que se aplaudió fue que a Krause se le apestara su golpeteo, hubiera sido cualquier otro y le hubieran aplaudido igual. Y no, Jorge Ramos no es un héroe, es un convenenciero que sigue la línea que le dan sus patrones en Miami. ¿Pero por qué creen que no se va a meter con Joe Biden? Pues porque sabe que entonces el problema de la violencia en México deja de ser de AMLO y la pelota queda en la cancha de Estados Unidos. Lo que AMLO tenía que hacer para frenar la violencia en México ya lo hizo, darle mejores condiciones económicas a la gente y reforzar la seguridad pública. Pero eso casi de nada sirve si Estados Unidos le sigue vendiendo armas al narco y siguen consumiendo drogas como poseídos. Cualquier periodista medianamente informado sabe eso, Jorge Ramos debe saberlo, pero no se lo ha cuestionado directamente a Biden por una sencilla razón, porque a Jorge Ramos se le frunce y lo regañan en Univision. Reto también a Jorge Ramos a que se queje de que en Hollywood ahora promueven la idea de que la droga divertida es la cocaína. Antes era la marihuana hasta que la legalizaron. Cuando legalicen la cocaína, la droga divertida será la heroína y así. Pero les apuesto doble contra sencillo a que a Jorge Ramos se le frunce también cuestionar a Hollywood. Informó Mr. Politicón, nos vemos en el próximo video. Presidente, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de preguntar con absoluta libertad. Soy Jorge Ramos de Univision y Reforma. Como periodistas independientes usted sabe que parte de nuestra labor es venir a cuestionar. Somos contrapoder, así como lo hicimos con otros presidentes antes. Yo estuve aquí en la mañanera de enero del 2020 para preguntarle sobre la terrible ola de violencia aquí en el país. Y usted me dijo lo siguiente, y estoy citando, este año va a haber resultados. Bueno, después de más de un año después hay resultados, pero muy negativos, señor presidente. Su gobierno está en camino a convertirse en el más violento en la historia moderna de México. Más de 86 mil muertos hasta el momento desde que usted tomó posesión, según estas cifras oficiales. Si sigue así va a haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón. Los feminicidios, usted lo sabe, lo dijo la semana pasada, siguen en aumento respecto al año anterior. Y fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad, señor presidente. Le están matando casi 100 mexicanos por día. En Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa. Usted no cumplió con su promesa de no militarizar a la Guardia Nacional. Y ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer. Así que mi pregunta es, si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso. Están los muertos, están todos ahí. Y si va a pedir ayuda, porque hasta el momento no se ha podido. Pues yo no coincido contigo, fíjate que eso es lo bueno de la democracia. El que no todos pensemos igual. El que podamos discrepar con respeto y con diálogo. Mira, hemos avanzado. Ahora sí que yo tengo otros datos. Y no es una burbuja, porque no me gusta el autoengaño. Eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas. Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio. Pero, y esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios. Incluso hay una disminución, desde que llegamos, si quieres marginal, del 3%. Pero es que lo ha mantenido hasta arriba. O sea, es una de las peores cifras que ha habido. Ahora lo vemos, porque es muy interesante esto. ¿Por qué no me pones la lámina? Este es homicidio. Sí. Pero si se fija, tiene precisamente, está estabilizado hasta arriba. Sí. O sea, es en el peor momento de la guerra, el peor momento de la violencia. Este es el punto más alto. Esto es Peña. Y ahí lo agarramos. Aquí lo agarramos. La tendencia era esta. Mira. Pero lo que yo digo es que no puedo decir que tiene 100 muertos diarios y que eso es un éxito. Claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué, de que fue un fruto podrido que heredamos. No es que le estés yo echando la culpa sin razón a los anteriores presidentes. Pero tú sabes bien, además, es de dominio público, de que el manejo de la seguridad estaba prácticamente a cargo de la delincuencia. Y esto viene de tiempo atrás. Lo entiendo, pero no hay resultados. Esto que nosotros estamos logrando. Lo que pasa es que lo que usted presenta como un éxito, como un logro, no lo es. Le doy un dato más fácil. En diciembre del 2018, su primer mes, como presidente, tuvo 2.892 homicidios dolosos. El primer mes. Y en mayo del 2021, que acaba de pasar, tuvo 2.963. No hay cambio. Sí hay cambio. Yo te voy a dar otro dato. No, pero es que ese es el problema. No, te voy a dar el dato. El dato del 2018, es que no coincidimos por eso, Jorge. Es que hay matanzas, hay muertos. Sí, pero no igual. 3.000 al mes. No igual. Ya no hay masacres en el país. Y lo de Zacatecas, y lo de Aguililla, y lo de Reynosa. Eso es un enfrentamiento entre bandas, pero no es el Estado, que antes era el principal violador de los derechos humanos. Pero espérame, espérame. El dato de Inegi, del 19, por relación al 18. Mi argumento es que usted lo elige para resolver los problemas del país. Uno de los principales problemas del país es la violencia. Ah, claro. No, no, no. Y eso ya es su responsabilidad, señor presidente. Sí, sí. Y trabajo todos los días. Por eso, pero no hay resultados. ¿Cómo no? Sí hay. Yo respeto tu punto de vista, pero no lo comparto. Son solo las cifras de su propio gobierno. Yo las saqué de cifras de su propio gobierno. Yo creo que te dieron mal las cifras. No, no, no. Yo tengo otros datos. Por eso, pero es que no me puede haber otros datos porque salieron de la página de su gobierno. del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Te vamos a dar los datos y acabo de informar el día primero que en el tiempo que llevamos ha habido una disminución, repito, mínima en el caso de homicidios del 3%. Pero en el caso de robo de vehículo, que es un delito, que se denuncia igual que el homicidio, porque no puede haber cifra negra, tenemos una disminución del 40%. Más no en feminicidios, por ejemplo. Permíteme, permíteme. Vamos por parte. En secuestro, 40% menos. En robo en general, 26% menos. Me dices feminicidio. ¿Sabes cuándo empezó a tipificarse como feminicidio? Los homicidios de mujeres, cuando iniciamos nosotros el gobierno. ¿Hubo cifras antes también? Antes sí, muy pocas. Pero hubo cifras. No se registraba. Ahora hay más denuncias. Y además, estamos reconociendo de que ha habido incremento, pero debe de tomarse en cuenta de que no se consideraban feminicidios los asesinatos de mujeres en los gobiernos anteriores. Entonces, vamos a seguir trabajando para garantizar la paz, para garantizar la tranquilidad. No tenemos duda, Jorge. Pero es que yo por eso hablo de la burbuja, porque usted habla de paz y tranquilidad. Sale de Palacio Nacional y no hay paz y tranquilidad. Acabo de dar un dato. De que, este... Te voy a dar, no uno, dos. Sí. Este... De que hubieron elecciones... De 160 mil casillas, solo no se pudieron instalar 30. En este país hay gobernabilidad. ¿Cuántos candidatos le mataron, señor presidente? Sí. Esa es una tragedia. Realmente, pero en todos los casos, en la mayoría de los casos, se ha castigado a los responsables. La impunidad en este país es más del 90%. No. En lo que corresponde a nosotros. Es cero impunidad. Ya no hay privilegiados. Me refiero a los asesinatos en este país. La mayor parte de esos asesinatos no son resueltos. Pero me gustaría que conocieras las cifras, por ejemplo, de los que perdieron la vida durante la campaña. En la mayoría de los casos, y te voy a pasar la información, se detuvo a los responsables. No quedaron impunes esos crímenes. Ya que estamos en esa... Te digo, fue muy lamentable, triste, lo que pasó en Bavispe. Que asesinaron a tres mujeres, a seis niñas y niños. Bueno, tú al final de tu pregunta hablaste de no aceptar, o que no acepto, apoyo, colaboración. Bueno, me habló entonces el presidente Trump para decirme que no se garantizaban apoyo. Y se lo reconocí. Y creo que lo hizo de buena fe. Es decir, no era un afán intervencionista. Sino decir, a ver, ayudamos. Le dije, no, nosotros vamos a resolver el problema y vamos a aclarar los hechos. Tenemos 20 detenidos, 20. Y hace 10 días se detuvo al jefe de todos ellos. Entonces, hay una gran diferencia de ahora antes. Porque antes se cometían delitos y no había castigo. Había impunidad. Imperaba, así como imperaba la corrupción, imperaba la impunidad. Ahora es distinto. Entonces, no es un asunto sencillo, pero vamos avanzando. Es ahí donde yo dudo. Si me permite pasar al otro tema, porque es otro de sus retos también. Porque hoy quería hablarle de sus muertos, no solo de la violencia, sino también los de la pandemia. Quería preguntarle si usted asume la responsabilidad por el mal manejo de la pandemia. Pues es que no coincido contigo. Bueno, México es el cuarto país del mundo con más muertos por la pandemia. A pesar de ser el décimo en población. Las cifras las acabo de sacar también de su propia página. Ustedes están hablando de 229 mil muertos, cuando en realidad las muertes asociadas al COVID son más de 351 mil, según la misma página. No entiendo por qué las dos cifras, señor presidente. ¿Por qué no decir la verdad de que los muertos por la pandemia en México son muchísimos? Es un momento mucho que un periodista como tú esté desinformado. Las cifras de la página del gobierno... Te voy a dar ahora la información. A ver. La información... Muertes asociadas al COVID, 351 mil. Sí, sí. Te voy a dar la información que tenemos. Que es de fuentes internacionales, de universidades, incluso de Estados Unidos. Esta información la saque de su página, señor presidente. A ver. Mira, esto es. Pero, la fuente. Abajo. México es el cuarto país del mundo con más muertos por COVID. Esto es lo que profesionalmente, Jorge, debe tomarse en cuenta. Siendo objetivos y con ética. Estos son datos. John Hopkins. Sí, sabes. Por supuesto. Bueno. Bájala. Estos son... Baja, por favor. Presidente, aquí el argumento es si 350 mil muertos puede... No, no, no. Es que es muy importante. Es muy importante si puede considerarse eso como un triunfo. El contestarte. A partir de esto. De esta información. Sí. Porque lo otro es calumnia. Le estoy dando las cifras de tu gobierno. No. Las cifras de mi gobierno son estas. Mira. Desgraciadamente. Porque en estos temas no es recomendable la comparación por cuestiones humanitarias. En primer lugar es Perú. Esta es la población de Perú. Sí. Sí. Estos son los casos confirmados. 192 mil fallecimientos por COVID. Promedio. Que esto es lo que debe de tomarse en cuenta. Por millón de habitantes. 5 mil 926 fallecidos. ¿Sí? Hungría. Lo mismo. De América Latina. Me duele porque son hermanos. Nuestros. Pero tu pregunta amerita una respuesta así. México ocupa el sexto lugar. Sexto lugar. Es Perú. América Latina. Brasil. Segundo. Tercero. Colombia. Cuarto. Argentina. Quinto. Paraguay. Sexto. México. Hace apenas 15 días. Estados Unidos. Dejó de estar. La potencia económica que es Estados Unidos. Esa gran nación. Dejó de estar. Arriba. Es decir, con más fallecimientos por millón que México. Hace apenas 15 días. Eso no cambia las cifras enormes de muertos aquí en México. Ah, no. No, no, no. ¿Por qué? Porque tenemos 126 millones de habitantes. Claro, pero hay países que tienen mayor población y tienen menos cantidad de personas que murieron por COVID. O sea, lo que yo quiero decir. Esta es la relación, Jorge. Este, vamos a decir, actualizada. Sí. Eh, no tiene, este, ninguna. Aquí, Estados Unidos, tiene 328 millones y México tiene 126 millones. Y mira. Pero usted lo que me quiere decir es que se ha manejado bien la pandemia. O sea, con tantos... Sí, claro que sí. Señor presidente, usted... Claro que sí. Usted le dijo a los mexicanos... Y yo te diría que mejor que en otras partes. Bueno, es posible, pero usted le dijo a los mexicanos, por ejemplo, que fueran a restaurantes y fondas 11 días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia. Ya eso... El 7 de julio... Ya eso baja el nivel del debate. Señor presidente, usted no quiso usar una máscara, un cubrebocas hasta el 7 de julio. Porque yo tengo, este... Expertos en todo el mundo decían otra cosa. Sí, una convicción y los que me ayudan, que son muy buenos, de los mejores del mundo. Bueno, pero los muertos están ahí. Expertos, sí, como en todas partes. Yo no quisiera, Jorge, de todo corazón te lo digo. No, miles de muertos, no 230 mil. No, no quisiera que muriera un ser humano. Pero lo que quiero es su responsabilidad en esas muertes. Usted es porque, por ejemplo, el método sentinela. Pero ¿cómo no voy a aceptar la responsabilidad si soy presidente de México? Por eso, pero usted está diciendo que vamos bien, cuando en realidad con tantos muertos, ¿cómo se le puede decir eso a los familiares de las víctimas? Es que... No se puede, señor presidente. No, no, este... No coincido contigo. Respeto, este... Lo que dices, no lo comparto. Y siento, pues que es un interés, un sesgo, para cuestionar a nuestro gobierno. No hay ningún problema, porque tenemos nuestra conciencia tranquila. No, pero sí es cuestionar la manera. Claro, 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 claro. Y le agradezco la oportunidad de este diálogo, pero... Claro que sí, ese es nuestro trabajo, cuestionar. Sí. Gracias. Sí. Los expresidentes de México abusaron de su poder y le hicieron mucho daño al pueblo. Ahora, las y los mexicanos tenemos una oportunidad histórica para detener la impunidad y dar paso a la justicia. Este primero de agosto participa en la consulta popular. La justicia está en tus manos. Vota sí, juicio a expresidentes. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.